...quien fue un hombre incansable en la búsqueda del bienestar de los celayenses. Nos unimos con su familia en la indignación y la profunda tristeza por este crimen. Con el mismo discurso de siempre, el presidente municipal Ramón Lemos Muñoz Ledo, acompañado de 11 regidores y síndicos, lamentó la muerte del regidor del PRI, Jorge Montes González. Además, en el llamado que hizo a los medios de comunicación, fue destacada la ausencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, y el director de Policía, Jaime Rosales Miranda. No podemos más que asegurar que haremos todo y más allá de lo posible para que se castigue a los culpables. Pues esta agresión trastoca el fondo de nuestra condición humana. Cero tolerancia a este tipo de actos, cero tolerancia a la impunidad y cero tolerancia a la violencia. En rueda de prensa, solo faltaron los regidores Mariano Zabala Díaz, del PAN y Monserrat Vázquez Acevedo, del PRI. El alcalde no contestó ninguna pregunta de la prensa, pues se limitó a leer lo que previamente le escribió su equipo de comunicación. Destacar que la mañana de este miércoles, Montes González sesionó en su Comisión de Desarrollo Económico, donde trataron el tema de los proyectos e inversiones para este año. A finales del año pasado, el regidor manifestó su inconformidad respecto a la compra de las dos camionetas blindadas para los titulares de Seguridad Ciudadana, pues señaló que se debería trabajar más para reforzar la seguridad para los ciudadanos. Para Informativo Ágora, AB Guevara.